¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a este nuevo canal que acabo de inaugurar ya ahorita mismo con ustedes. Me han pedido un montón que por qué no hacía un video o un canal de vlogs en el cual estuviera compartiendo mi vida diaria y todo ese rollo. Así que por fin me decidí, ya creé el canal y ahora falta de que ustedes se suscriban para que me vean. Este es como que tipo mi primer video en este nuevo canal que se va a llamar Yasmany Live. Y también es un video cortito de bienvenida para decirles que se suscriban, que nos la vamos a pasar muy bien y todo ese rollo. Yo ahorita estoy en casa como pudieron ver y me estoy preparando para grabar... ¿Esto es la luz? Acá está la otra luz y acá está la cámara. Para grabar un par de videos, los videos de la semana porque como ya saben en mi canal principal de belleza estoy subiendo videos tres veces por semana. Es un chorro de trabajo como no se lo imaginan, pero todo sea por ustedes. Ahora con este nuevo canal de vlogs diarios, lo que voy a hacer, me van a acompañar a la calle, a donde yo vaya, pues se va a poner más interesante el asunto. No sé ni cómo le voy a hacer porque yo soy medio penoso para andar por la calle grabando, pero vamos a tratar, vamos a tratar y no se los prometo que van a ser de lunes a viernes, pero tal vez lunes, miércoles y viernes, sí como no con mucho gusto. Acá están mis bebés, miren. ¡El Luigi! Baby. Que van a salir por supuesto en los videos. El titirito, a ver Tito, say hi Tito. ¿Dónde está tu? Y aquí está la Mayita, la reina de la casa. Bueno, no quiere foto, no quiere video el día de hoy. Y pues sí, así está la situación en este momento. Ahora estoy grabando con mi teléfono celular, pero regularmente voy a grabar este tipo de vlogs, vlogs, con una cámara que tengo y lo combinaré también con el celular porque muchas veces no voy a poder llevar la cámara o se les carga la batería y todo ese rollo, pero les voy a mostrar la cámara con la cual voy a grabar. Y acá tengo mi selfie stick también para cargarlo todo en todo momento. Esta es la cámara con la que voy a estar grabando mis vlogs diarios. Esa cámara la compré ya hace bastante tiempo para este mismo propósito, pero me daba una hueva grabar y me daba como que yo no quiero salir a la calle a grabar. Pero se me hace interesante, o sea, documentar. Miren, acá tengo un cochinero en mi cama, en mi cama, que estaba mirando productos de belleza que me mandan algunas compañías y con lo que me voy a quedar o con lo que voy a donar, a regalar, no sé, porque hay muchos productos que realmente irritan muchísimo la piel. Así que ya veré. Pero les decía, esa cámara la compré con ese propósito, así de que ya es tiempo de que le demos uso y de que grabemos esos vlogs diarios. Hay que perder la vergüenza. Y ya, hoy mismo comencé a grabar. Hoy es domingo y mañana ya va a subirse el primer vlog de Yasmani. ¡Ay, qué nervios! Espero que tenga buena aceptación, buena respuesta la gente. A ver qué rollo. Porque ese tipo de videos yo los comencé a hacer hace 3, 4 años en mi canal principal de YouTube. Se llamaba ¿A dónde con Yasmani? No sé si el nombre lo recordará. Así que ahora es un nuevo canal. Suscríbanse. Y ya veremos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya. Este video cortito para decirles ¿Qué onda? Se ha acabado. Yo me voy a poner a trabajar, a grabar dos videos para la semana. Miércoles, jueves y viernes. Ya saben que hay tres. Y aparte los vlogs. ¡Mucho trabajo! Bueno. I love you guys. Y suscríbase para que no se pierda los vlogs de todos los días. Welcome a este nuevo video. Welcome a Yasmani Live. Besos.